El Cálamo 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 mí. Del oprimido, hay varios hadices donde dice que Allah siempre acepta el dúo del oprimido. Por eso aquellos que son opresores, que tengan cuidado que ese dúo de aquel que ellos están oprimiendo va a ser contestado por Allah. Después también el enfermo, el enfermo en esa situación de debilidad, en esa prueba a la que Allah lo está sometiendo, sus dúas van a ser aceptados. Por eso también uno puede pedirle a un enfermo que haga dúo por uno. Por supuesto, los dúas que hacen los padres, los padres por sus hijos, tanto el padre como la madre, también son aceptados. Así que uno, es muy común en los países musulmanes, bueno, uno, digamos esto porque yo lo he visto, es ir y pedirle, bueno, yo más allá lajando, ya tengo mi madre viva y siempre le pido y ella por supuesto que pide por mí. También tomemos en consideración entonces finalmente los mejores momentos para hacer dúas. Por ejemplo, cuando comienza la lluvia, es un buen momento. Antes de romper el ayuno, tomarnos un momento antes de romper el ayuno para hacer dúa. En el momento del Sajda, en la posternación también. Después en el día de Arafat, bueno, en el Hash, por supuesto que es un día muy importante. La elatul kader, el dúa al kunud, cuando hacemos las oraciones de Tarawí en Ramadán, antes de beber agua de Zamzam. Bueno, Allah nos da todas estas oportunidades. Entonces hemos dicho también la importancia del dúa, quiénes son aquellos que Allah siempre les acepta el dúa. Podemos pedirle a ellos y si nosotros estamos en esas situaciones no la desaprovechemos. Y en estos momentos que acabamos de mencionar. Entonces, no nos olvidemos de acercarnos a Allah a través del dúa, que seguramente la experiencia a lo largo de la vida nos va a demostrar que siempre todos esos pedidos que hicimos, Allah nos los ha concedido. Siempre que sean lícitos y que estén hechos también con el corazón, con sinceridad. Muchas gracias, como siempre, por vuestra atención. Será hasta el próximo programa. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agradecemos, como siempre, a nuestro columnista, al profesor Abderrazmán Colombo, enseñándonos sobre Islam para poder comunicarnos, conectarnos más con Dios. Y nosotros hacemos dúas, súplicas, para que, inshallah, nos dé mucha salud, para que podamos seguir con el programa por muchos años más. Ya el próximo, inshallah, llegamos a los 200 programas. Ahora nosotros, a relación de lo que estaba hablando Abderrazmán Colombo, vamos a compartir nuevamente la sura número 2 de La Baca, el Bhaskara en árabe, Aleya 286, que habla sobre la súplica. Ana 1 1 2 U 121- لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 122- لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 123- ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا 117. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 117. ربنا ولا تحملنا ما لا تحملنا ما لا تحملنا به وعفر عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين المترجم للقناة Mi nombre es Daniel Reposo y estoy a cargo de la Sindicatura General de la Nación como Sindico General de la Nación también tenemos a cargo un instituto que es el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública a partir del trabajo del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública lo que tenemos es a lo largo y ancho de todo el país el trabajo de formación y capacitación de todo el sector público nacional y sobre todo que la Sindicatura General de la Nación es un organismo de control trabajamos con todos los organismos de control del país y en ellos lo que hacemos es trabajar en la formación y capacitación de todos los agentes del sector público nacional integren la gestión o el control como forma de mejorar la calidad en la gestión que tiene que realizar un servidor público la formación que brindamos desde el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública abarca distintos aspectos de gestión, de control, el trabajo en el lavado y prevención del lavado de dinero pero sobre todo trabajamos en los valores que tienen que ver con la responsabilidad social Peter Draker además habla que dentro de lo que es el manejo y el trabajo en la gestión de capital humano o recursos humanos como se lo llama vulgarmente uno de los grandes problemas que hay y que abordan la gestión tiene que ver con las distintas problemáticas que se suscitan entre los seres humanos y por eso Diversia que está constituido por el Centro Islámico de la República Argentina la comunidad judía, la comunidad armenia, la comunidad cristiana el trabajo en la Secretaría de Cultos tiende a promover valores primero sabiendo que detrás de un expediente siempre se conculcan derechos y un ser humano pero por sobre todas las cosas sabiendo que Dios trasciende a todos a través del amor y uno de los grandes temas que se forjan en cada servidor público, en cada trabajador del Estado tiene que ver con esto, con romper mitos y saber que somos absolutamente todos iguales tenemos valores, tenemos creencias y poder fomentar y que cada uno conozca los valores que tiene cada persona y además de los valores sus tradiciones, su fe y por eso el trabajo conjunto de todas las colectividades tienden a trabajar este esquema, formar a un funcionario público, un servidor público con valores porque si un funcionario público tiene valores seguramente esto lo va a volcar en cada uno de sus dictámenes en cada uno de sus trabajos en un expediente y estos expedientes hacen un círculo virtuoso que lleva a fomentar la calidad de vida de los argentinos. El vínculo que hemos fomentado a través de este Centro Diversia, constituido por el Centro Islámico de la República Argentina ha sido por demás productivo, ya vamos por más de cuatro programas de formación y ha servido para trabajar estas enseñanzas y que esta semilla que se ha plantado en cada uno de los lugares donde lo hemos dado ha generado una enseñanza, una forma de participación, conocer las actividades también del Centro Islámico conocer cuál es el eje de cada una de las religiones y que todas las religiones, su columna vertebral por llamarlo de alguna manera es la misma trascender a través del amor, a través de la paz, a través de la esperanza y sobre todo poder generar un proyecto de vida en cada ser humano. Agradecemos al Dr. Reposo, se conectan las religiones y como queremos seguir hablando del tema, en este caso va a estar con nosotros la licenciada Azumay Abakr, ella es coordinadora de Diversia y nos va a contar cuál es la actividad a realizarse sobre diversidad cultural. Lo compartimos. Salam Aleikum Warahmatullah, paz y bendiciones sean con todos ustedes. Mi nombre es Sumay Abakr y represento externamente al Centro Islámico de la República Argentina en el Centro de Investigación Diversia dentro de la Sindicatura General de la Nación. En estos momentos estamos lanzando una actividad académica de modalidad virtual, significa que no es presencial que podemos manejar nuestros horarios desde el hogar. La actividad académica se denomina Introducción a la Diversidad Cultural y la están componiendo en este momento cuatro instituciones. El primer módulo va a estar a cargo del INADI, el segundo módulo va a estar a cargo del Centro Islámico, el tercer módulo va a estar a cargo de DAIA y el cuarto módulo va a estar a cargo de ACA, que es la Comunidad Armenia. Cada módulo va a contar de dos semanas de duración. En la primera semana los docentes van a cargar los materiales, los videos, los audios, los archivos PDF, libros de texto, videos y todo lo que el alumno necesite para poder incorporar las herramientas, para poder pasar al paso dos, que es la segunda semana, en donde se van a debatir en foros, algunas charlas, algunas preguntas, algún desarrollo, algún tema que el docente quiera proponer. Es como un chat, digamos, en un foro de novedades. Y para finalizar el módulo de cada institución va a haber una evaluación. Es una evaluación mínima. Es como multiple choice, por ejemplo, puede ser. También pueden haber actividades como sopas de letra. Va a ser muy recreativo. La duración total del programa son dos meses, con un total de 60 horas. Y es abierto al público. Por otro lado, aclaramos que es una actividad sin costo. Mi rol como docente para el módulo 2 es representar al Centro Islámico. Vamos a ver diversos temas, por ejemplo, qué es el Islam, quién fue Muhammad, qué hizo, en qué creen los musulmanes, qué es ser musulmán, los pilares de la fe, los pilares del Islam, el sagrado Corán, las partes que componen el Corán, la ley del Islam, la mujer dentro del Islam. Para el que quiera participar, por supuesto, desde ya están todos invitados, tienen que ingresar a www.ilatinascgp.gob.ar En la solapa derecha van a encontrar que dice novedades, buscan la actividad, introducción a la diversidad cultural y van a desplegar el link que dice inscribite. Al lado del link van a ver otro botoncito que dice ver más y allí se va a desplegar el programa completo. Llenan el formulario y siguen los datos del sistema. Agradecemos a la gente de Ibercia contándonos un poco cómo acercarnos más, cómo poder hacer para poder conectarnos entre religiones. Un tema muy interesante. Y nosotros ahora tenemos mucha información para ustedes que están del otro lado. Tomen nota, ya que la mezquita al Asmat, perteneciente al Centro Islámico de la República Argentina, cita en Alberti 1541. Tiene el curso de idioma árabe para todos aquellos interesados en la lengua del sagrado Corán los sábados a las 16 horas. Esto es una actividad totalmente gratuita. Y además los viernes, que es nuestro día en el Salat al Yuma, también se pueden acercar todos aquellos que quieran participar, en especial las mujeres, porque a las 17 horas tienen las clases de mujeres dictadas por la hermana Kinana. La mezquita al Asmat cita en Alberti 1541, como estamos viendo aquí en el Zócalo en pantalla. Están todos más que invitados también durante todos los días. Y continúen tomando nota porque tenemos más información para darles al Centro Islámico de la República Argentina. Informa que iniciaron las inscripciones a las clases de idioma árabe ciclo 2015 en el Instituto de Cultura e Idiomas al Andaluz. Los esperamos los días sábados de 9 a 13 horas en nuestra sede de Humberto Primo 3048 en el barrio de San Cristóbal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para informes y inscripción pueden comunicarse de lunes a viernes de 9 a 18 horas al 4931 3577, internos 102 y 104 y los días sábados al 4932 5188 o vía mail a secretaria.sira.islam.com.ar Nadia, ¿qué te parece, ya que estamos sentados y nos abrochamos bien el cinturón de seguridad y despegamos para volar? Porque vos te vas a ir a Alemania, ¿no? Yo me voy a Alemania, sí, me voy unos días a pasear. Bueno, y ahí hay muchas mezquitas porque hay muchos musulmanes. Vamos a conocer, vamos a ver de qué se trata. ¿Tendremos alguna nota para El Calamo? Tenemos, vamos a ver, esperemos que sí. No prometo nada, pero estamos ansiosos porque vos sí trajiste notas de tu viaje. Yo sí traje notas, no de mi viaje, sino del viaje de todo el equipo de El Calamo, pero bueno, ahí me tienen a mí haciendo algunas notas y vamos a compartir un adelanto y además en el programa número 200 el domingo que viene vamos a tener la nota completa. Así que ahora antes de irnos a la pausa vamos a compartir un adelanto. Y El Calamo llega a España. Trabajamos por medio de la cultura. La única mezquita que permanece abierta todo el día. Quitando los prejuicios. La gran mezquita aquí en Marbella en la Ciudad del Sol. Bueno, vas a abrir todo donde? En El Calamo. Gracias por ver el video.